Música Cuarta palabra Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz Elí, Elí, la más abactaní Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos de los que estaban allí decían Está llamando a Elías Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja La empapó con vinagre Y sujetándola a una caña Le ofrecía de beber Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditemos sobre esta cuarta palabra de Jesús Mateo nos recuenta cómo sucedió la muerte de Jesús Un verdadero drama doloroso y cruento para toda la humanidad de ayer y de hoy Y una afrenta a la aplicación correcta de la justicia Nos encontramos ante palabras cargadas de soledad El Hijo de Dios prueba el más grande sufrimiento La más grande tortura y el más inmenso abismo Al sentir la ausencia de Dios El injustamente condenado y crucificado Jesús de Nazaret Se encuentra a la puerta de la muerte Ya ha aclamado a su madre A sus amigos A sus discípulos Ahora se dirige a Dios Con un grito de auxilio Que deja al descubierto su sentimiento De absoluto abandono e impotencia La tensión había subido demasiado Y ya no hay vuelta atrás Solo Dios podría tener atención hacia él Cuando a su alrededor Es todo Oscuridad Soledad Sufrimiento Y abandono Solo Dios podría tener misericordia Y estarle cerca en aquel Gólgota Cuando hasta la misma presencia de Dios Parecía desaparecer Lo único que le sostenía ahora Son los crueles clavos que traspasan sus pies Y sus manos Y el árbol de la cruz Que antes le aplastaba sobre su espalda Y ahora es esta misma cruz Que lo exhibe humillado y escarnecido Bajo el sol radiante desértico de Jerusalén ¿De quién le podría venir el auxilio? Y Jesús confiado Reza con el salmista Mi auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Por eso el grito desesperado Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Jesús Ni siquiera desangrándose Durante el suplicio de la cruz Perdió la confianza en Dios Su Padre Sobre los hombros de Jesús Recae aquel primer viernes santo La desolación Y como buen israelita Recuerda el Salmo 22 Buscando consolación Él sufre en carne propia La sensación de sentirse rechazado E injuriado por todo el pueblo La violencia y el deseo de venganza De unas autoridades Que no querían sentir ninguna crítica A su sistema instituido y manipulado Con el único objetivo De conservar su estatus quo Y en este mismo momento Envuelto en la inesperada oscuridad De aquel mediodía Con toda la creación Que padecía dolores de parto Por ver a su hacedor colgado En una cruz injusta Flagelado, golpeado Y escupido por la humanidad Jesús lo sabe Solo le queda una esperanza Con un fuerte grito Consolar también A todos los que sufren desolación Cruces y sufrimiento En cada uno de los cristianos En aquella frase Jesús revela al Dios escondido El Dios que hace silencio El Dios que hace silencio Aun cuando está presente Más que nunca En la vida de sus hijos En medio del dolor Más extremo De las espinas De los azotes De la crucifixión Del bien Del vinagre convertido en bebida Y de la muerte Allí está Dios Haciendo realidad Su obra salvadora Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y gritamos todavía hoy En pleno siglo XXI Este mismo abandono Por eso Les invito a que oremos Anula Señor La distancia que experimentó Jesús Entre el cielo y la cruz Que no sintió que sostenía Sus brazos tendidos De un extremo al otro Del patíbulo Anula la distancia Señor Entre la salud Y la enfermedad De tantas personas En los hospitales Clavadas a una cama Sin la posibilidad De levantarse Ni de encontrar Cura a sus enfermedades Anula la distancia Señor Entre los enfermos Que viven en las calles O en sus casas Y no pueden llegar A los hospitales Anula la distancia Señor Entre quienes no tienen Seguro de salud O padecen los estragos Del conflicto Entre las ARS Y los médicos Entre quienes no pueden Comprar sus medicamentos Y las farmacias Anula la distancia Señor Entre aquellos Que se encuentran Clavados en las celdas De cárceles inhumanas Y su libertad Anula la distancia Señor Entre los que tienen Sus mesas vacías Y aquellos Que las tienen llenas Y les da Para comer y votar Anula la distancia Señor Entre las guerras Las provocaciones Y las amenazas De potencias Por medir su poder Y la paz Anula la distancia Señor Entre los que queman Los bosques De nuestra casa común Y las personas Y organizaciones Que los protegen Anula la distancia Señor De tantos Que se sienten Abandonados Como tú Anula Las distancias Señor Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Son las mismas Palabras Que conocen Y reflejan La insólita Oscuridad Del mediodía Que padecía El mundo En aquel momento Pero al mismo tiempo Son palabras Que guían Y orientan Nuestra vida De fe Para que Dios Nunca Deje de ser El sol Que despunta En la oscuridad De nuestras vidas La fuerza Para cuando Nos encontramos Decaídos La esperanza Cuando solo Vemos muerte Y la consolación Cuando solo Sentimos Soledad Y dolor Que el grito De Jesús Hacia su Padre Dios Sea hoy Nuestro grito De esperanza Y que nuestros Llantos Y sufrimientos Traspasen La frontera De la muerte Y nos lleven A la resurrección Del Dios vivo Del Dios Mío Al cual Aclama Jesús Para que se convierta En mi Dios Cercano Y humano En el Dios Personal Y hermano En el Dios Amor Que nunca Abandona Sus hijos Dios Está presente En la vida De Jesús Y en la vida De cada cristiano En tu vida Y en mi vida Invoquémoslo Y sintámoslo Dios Les bendiga Amor 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 Amor